Cuando yo me enamoré, pique, ¿quién a mí me lo digerica? Que había de poner colúmpico, para que otro se me cierca. Cuando yo me enamoré, pique, ¿quién a mí me lo digerica? Que había de poner colúmpico, para que otro se me cierca. Por lo que es cítico, por lo que no tico, por lo que el puético me ha preguntático. Por tu boquítica, por tus pies cíticos, por tus ojíticos, te quiero yo tico. Poderoso San Bernardico, sol y vía me estás cadénicas. ¿Por qué me ando emborrachándico? Por las muchachas ajenas. Poderoso San Bernardico, sol y vía me estás cadénicas. ¿Por qué me ando emborrachándico? Por las muchachas ajenas. Por lo que es cítico, por lo que no tico, por lo que el puético me ha preguntático. Por tu boquítica, por tus pies cíticos, por tus ojíticos, te quiero yo tico. En una ventana bágica, estaba una señorítica, componiéndose los chínicos, retorciéndose toda ética. Por lo que es cítico, por lo que no tico, por lo que el puético me ha preguntático. Por tu boquítica, por tus pies cíticos, por tus ojíticos, te quiero yo tico. Ay, te mando tres frijólicos, para toda la semánica. Mira, no los pongas tódicos, no se están desperdiciádica. Ay, te mando tres frijólicos, para toda la semánica. Mira, no los pongas tódicos, no se están desperdiciádica. Por lo que es cítico, por lo que no tico, por lo que el puético me ha preguntático. Por tu boquítica, por tus pies cíticos, por tus ojíticos, te quiero yo tico. Por lo que es cítico, por lo que no tico, por lo que el puético me ha preguntático. Por tu boquítica, por tus pies cíticos, por tus ojíticos, te quiero yo tico.